Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lama Repartido en siete peñas, late el pulso de mi alma En la ropería de Los Realejos Y parece que ponen sillas y los demás pues nos pararemos por detrás Llegamos a esta hora que vinimos aquí a Los Realejos a casa de Alfredo Y nos trajo hasta aquí, hasta Realejos Alto porque él vive en Realejos Bajo Y entonces pues nada, vamos a empezar a ver cómo es el desfile este de la ropería Nunca habíamos venido a la ropería de Los Realejos Pero bueno, aquí estamos hoy para informarles Estoy muy animada, aunque el día está un poco oscuro Y señores, ¿están dónde? ¿Dónde están ustedes? Estamos en Los Realejos Bajo No, alto, alto Alto, Rumbido ¿Y a qué vinieron aquí? No sé, ¿dónde está de ti? A la ropería de Los Realejos Que se hace aquí arriba Y entonces bueno, pues ya vieron aquí cómo son No ha comenzado todavía Los niños Vestidos de romero Siguen la tradición Allá van los primeros de la romería parece Parece que va a comenzar La iglesia de Los Realejos De Alejos Alto Y las campanas sonando Soy la sombra de un almendro Soy volcán, salitre y lava Repartido en siete peñas Late el pulso de mi alma Soy la historia y el futuro Corazón que alumbra el alba De unas islas que amanecen Navegando la esperanza